La motivación y la fuerza de voluntad, sobre todo la parte de la fuerza de voluntad, es para mí un equívoco. Tenemos frases del estilo, para hacerlo solo hay que querer, las típicas frases motivadoras, que a algunas personas le pueden funcionar y a la mayoría le generan frustración. Porque si tú lo has intentado y no lo has conseguido, ¿cómo que no querías? ¿Qué significa eso de que hay que querer? Porque encima esto, desde un punto de vista externo, podría tener algo de lógica, pero es que se aplica a los seres humanos. Y los seres humanos nos movimos por nuestras emociones. Entonces, lo que no somos conscientes desde fuera, normalmente, es el estado emocional de la otra persona cuando tiene que enfrentarse a un problema. Si un jugador de dos metros me dice, mira, cojo el balón, fíjate qué fácil es machacar la canasta, colgarme del aro. Ahora, tú que mides 1,70, hazlo, solo tienes que querer. Yo puedo. En ese caso, veremos que es un absurdo. Porque dices, hombre, es que tienes 30 centímetros más, más unos brazos más largos, te cuesta muy poco llegar. Pero cuando este mismo ejemplo lo que hace es simbolizar la diferencia emocional entre dos personas al enfrentarse a la misma tarea, ahí ya no somos objetivos. Ahí, la persona que se siente mal, que se siente incapaz, simplemente juzgamos como, estás haciendo el tonto y dejándote llevar por tus emociones. Esfuérzate. Y el esfuerzo es estrés. Y si hay estrés, hay menos riesgo sanguíneo. Y si tienes menos riesgo sanguíneo, tienes menos capacidades. Luego le estás diciendo, cava la tumba y métete dentro. Así de absurdo es el asunto. El problema es que muchas veces se asocia el estrés con el estrés, el esfuerzo con la motivación. Si tú tienes un mentor, la persona que te dice, esfuérzate, además logra motivarte, entonces lo que está consiguiendo es que tu estado emocional, que antes estaba muy bajo y no te permitía avanzar, empiece a ascender. Y entonces te sientes con confianza. Y esa es la parte que te ha ayudado a avanzar, no la del esfuerzo. El esfuerzo tira de mí hacia abajo. Luego, la motivación no es más que la activación de emociones positivas. Y eso hay que ser un poco sutil, saber hacerlo. Las emociones positivas de cada persona están asociadas a determinadas experiencias. Y no es la misma experiencia para todo el mundo. La persona que le encante nadar, eso es una experiencia positiva para ella. La persona que no sepa nadar, pues decirle que imagínate nadando, ya ves tú, lo que le va a gustar. Hay que saber empatizar con la persona para poder evocarle esa motivación. Cuando logras evocar la motivación, pues entonces sales de un estado de bloqueo, que es lo que te impide conseguir tu objetivo, y empiezas a actuar. El riego sanguíneo también cambia porque empiezas a sentirte ilusionado y aparecen capacidades que tú ya tenías, pero que antes estaban bloqueadas. Aún así, la motivación, que también es una de las herramientas que se ha introducido en la educación últimamente, antes la motivación era la regla del profesor, también tiene un problema. Porque en el cerebro, el miedo y el placer, ambas emociones, provocan ansiedad. Y claro, entonces, si a mí me motivan con la idea de que si no hago algo me van a castigar, o si hago algo me van a recompensar, esos dos sistemas internamente tienen un mismo efecto, que es generar la ansiedad por lo que va a pasar. Puede ser que el castigo sea mucho más bloqueante que la recompensa. Pero si alguna vez habéis probado a que un niño se esté tranquilo diciéndole si te estás tranquilo cuando nos vayamos de aquí te compro algo, lo que vais a conseguir es tener a un terremoto atrapado. Porque esa expectativa de lo que va a conseguir le genera una ansiedad tremenda interna. Pero se tiene que quedar tranquilo. Y entonces lo ves haciendo cosas muy raras. De hecho, hay un estudio del London School of Economics, un estudio de economistas, en el que se evaluó otro de las maravillosas creencias, que nos dice que si tú le das un incentivo económico a un trabajador, va a desempeñar mejor su trabajo. Bien. Pues en ese estudio lo que demostraron es, salvo que seas un trabajador de línea de fábrica que está siempre apretando el mismo tornillo, Si tu trabajo requiere un mínimo de creatividad o de toma de decisiones, cuanto mayor sea la recompensa, peor desempeñas tu función. Lo que nos explica claramente por qué entramos en la última crisis. Porque pagarle 100 millones de bonus a cualquier persona hace que se vuelva estúpido, absolutamente estúpido. Por el estrés de poder perder ese bonus. ¿Entendéis el giro que se produce cuando vemos cómo funciona de verdad el cerebro? Luego, las recompensas, ni siquiera las positivas, son lo mejor para educar. Tener que usarlas, lo que indica, es que las emociones de esa persona no están a gusto con lo que tienen que hacer. Porque si no, lo hacen directamente. Cuanto más pequeños son los niños, vemos que su curiosidad es absoluta. Cualquier cosa que le presentes quiere hacerla. Según vamos creciendo, ya vamos diciendo, no sé, no sé, no puedo, no. Si los bebés tuviesen nuestro nivel de frustración, jamás aprenderían a andar. Ni a gatear. Porque es un esfuerzo de estar continuamente probando y fallando. Tienes que estar adaptándote continuamente. Y resulta que cómo aprende un ser vivo, que es probando y adaptándose, no es lo correcto. Lo correcto es saberlo desde el principio. Cómo se hace. Si es imposible. Si es la primera vez que haces algo, no sabes cómo se hace. El problema, además de la motivación, es que es un esfuerzo continuo. Todos los días, todo el tiempo, tienes que estar manteniendo una motivación alta. Porque si no, esos bloqueos que tú estabas sintiendo, toman el control. Porque siguen ahí, no has hecho nada con ellos. Y la motivación dura, lo que tarda en incrementarse lo suficiente, la intensidad emocional negativa. En cuanto tú sales todo motivado y empiezas a hacer o dar pasos para conseguir tu objetivo, el primer paso que se tuerza, tu motivación baja. El siguiente paso que se tuerza, mal baja todavía. Y llega un momento en el que te dices, ¿para qué lo intenté? Y la siguiente vez será peor, porque añades la frustración que viviste.